Sorpresa a estas horas de la jornada del miércoles, el IBEX 35 ha pasado de cotizar plano, de hecho llevaba toda la mañana cotizando sin moverse, a subir más de un 1%, apoyándose en todos los bancos que se disparan y suben con mucha fuerza. Santander, CaixaBank o Bankia están subiendo alrededor de un 4% en medio de las especulaciones que apuntan a que el Banco Central Europeo está estudiando medidas para paliar el efecto de los tipos de interés negativos en las entidades financieras. Ya lo anticipaba Mario Draghi esta mañana, ha comparecido el presidente del Banco Central Europeo y ha adelantado que estaban estudiando, planteándose este tipo de medidas y hace unos escasos minutos la agencia Reuters ha sacado una información apuntando hacia dónde podrían ir estas medidas. Esto ha hecho que las entidades financieras se disparen y dado el fuerte peso que tienen los bancos, el selectivo español también se ha disparado. El sector está subiendo en Europa alrededor de un 2% y el resto de bolsas del viejo continente también está cotizando a estas horas en números verdes, aunque las alzas son inferiores a las del IBEX 35. Esta noticia de última hora ha eclipsado la otra noticia de la jornada, esas votaciones que va a haber hoy en el Parlamento británico, votaciones alternativas al plan de Theresa May. Vamos a ver qué es lo que ocurre, Bolsamanía se lo contará a partir de las 8 de la tarde. También hay otras noticias empresariales como diferentes cambios de recomendación que han afectado de distintas formas a empresas dentro del IBEX 35. Por ejemplo, Técnicas Reunidas lleva toda la mañana siendo uno de los mejores valores del IBEX 35, ha llegado a subir un 6% por un informe positivo de JP Morgan e Inditex, por el contrario, lleva toda la sesión siendo uno de los peores valores del selectivo español con caídas superiores al 1% por un informe desfavorable de Jeffries. Los futuros estadounidenses en estos momentos cotizan planos, esto es lo más destacado a estas horas en los mercados.